5.968 personas llegaron al estadio en día Figueroa Dander de Valparaíso para ver el juego entre Santiago Wanderers y Unión San Felipe que dirigió Rodrigo Carvajal Minuto 28 de partido, aquí donde marca un trámite distinto el encuentro Roba muy bien Pereira, le enfrenta la presión, la toma Cañete Elabora, pasa en profundidad de plaza Duma, Cañete, Muñoz, Duma nuevamente, 10 segundos a 0 Pequeña responsabilidad ahí de Heredia Balón rápido, la cancha estaba muy mojada Pica, le complica Anteriormente Heredia había tenido una tremenda tapada que había ahogado el pito de gol del mismo Duma Y este es el 1 a 0 Minuto 32 del encuentro Nuevamente salía desde el fondo de Santiago Wanderers La toma, Carlitos Muñoz, pasa en profundidad para Cepeda que ganó la banda gran parte del partido Pincha un balón al segundo palo y plaza la toma como viene Un gran voleo, complica en el pique Se termina clavando en la cara el arco en el segundo palo Vemos como el carrerón de Cepeda después del pase en profundidad de Carlitos Muñoz Gana la posición, complica Garrido Logra pinchar un balón perfecto al segundo palo Y plaza la toma como viene No tiene nada que hacer reunión San Felipe Minuto 40 del encuentro, tiro de esquina a favor del local Pedían falta contra Heredia, que no la hay Me parece que falta contra Barbosa Mantengo lo que dije durante el partido Y después una genialidad de Meneses De una contorsión, prácticamente una chilena Clavo un golazo, hizo el 3 a 0 para el local Que hasta ahí, muy muy merecido Tuvo la expulsión de Ormeño Donde se molesta con el cuarto árbitro Me parece que la expulsión es por reclamos A Carvajal, minuto 46 En los descuentos salía desde el fondo De Santiago Wander, se equivoca Cepeda aquí en la salida, roban el balón La toma rápidamente Herrera y un pase en profundidad para Briseño Frente a la salida de Hurtado que gana Y en segunda instancia Monreal marca el 3 a 1 Y que esto le da muchísima vida A Unión San Felipe Terminando el primer tiempo Y preparando todo lo que venía para el segundo Con más de alguna modificación Y cambiar la actitud que habían mostrado En los primeros 45 minutos Eso se notó hoy Nos vamos al minuto 79 De la mano de Espinoza Luján ya en cancha Logra elaborar y jugar distinto Se posicionó en campo rival De Santiago Wander Acá hay un despeje Rápidamente la toma nuevamente El elenco de San Luis San Felipe Y es Rojas quien De un voleo y un pase en profundidad Ahí vemos como Herrera queda complicado Después de esa jugada Presiona muy bien Unión San Felipe Y Rojas rápidamente sacude La toca Hurtado Trata de llegar Barbosa Pero no lo consigue Minuto 94 del encuentro Y nuevamente Unión San Felipe Intenta Busca Para poder generar el empate Del partido La peleó La buscó La luchó Y sufrió hasta el último Santiago Wander Para intentar Aumentar el marcador Y esta es una de las jugadas Pasa en profundidad de Plaza Contra Guajardo Contra Heredia Aguanta muy bien Con un tapador Gran a Chica Hasta el final Plaza después Intenta nuevamente Media distancia Y salva Gonzalo Espinosa Gran pase Profundida de Plaza Notable el escalarón De Guajardo Y mejor lo que hace Heredia Que aguanta hasta el final No se da vuelta A Chica Y le quita toda posibilidad De ángulo de tiro Y estas fueron las mejores imágenes Que le entregó este partido Que estuvo muy entretenido Donde el local sufrió Pero se queda con los tres puntos Volvemos al terreno de juego Triunfo de Santiago Wander Sacá en Playa Ancha Y estamos con el director técnico De los locales Francisco Paladino Triunfo sufrido Iban ganando por una holgada diferencia Finalmente eso es estrecha ¿Qué desinteligencias Quizás llevaron a aquello? Bueno, en primera instancia Feliz por el triunfo Lo necesitábamos todos Agradecimiento a la gente Que nuevamente colmó El estallo y la capacidad En un momento donde el equipo Quizás estábamos en el leve A nivel de resultados Y en la tabla Así que agradecimiento Triunfo necesario Y creo que merecido Esa diferencia Que habíamos obtenido En los primeros minutos De la primera parte Era justa Creíamos que era justa Y la desinteligencia Lo último del primer tiempo Marca que en esta divisional Hay que estar concentrado Los ciento y pico de minutos Que lleva el partido Que cualquier equipo Le hace daño a cualquiera Nosotros creo que pagamos En el segundo tiempo Alguna falta de definición Que tuvimos Para ampliar la ventaja Y creo que terminamos Sufriendo Un partido Que no merecimos Tanto Sufrir así Pero mérito El rival también Que no dejó de luchar En ningún momento Del partido Un triunfo Muy revitalizador Llegan ahí En el séptimo puesto Sobre Coleroga Sobre Deporto Antofagasta Se viene ahora Un partido importante Difícil también En calidad de visita ¿Cuál es la lectura Que hace de ese partido? También teniendo en cuenta Lo que dice usted La desconcentración No Cada partido Es una historia Diferente Nosotros hoy Teníamos una parada Difícil El equipo La superó De muy buena manera Demostrando unidad Demostrando ganas De seguir adelante En este proceso Esto es largo Esto es largo Es muy parejo Pero hay que sumar Y hoy Lo hicimos Y lo hicimos En nuestra casa Adelante de nuestra gente Y eso nos pone muy contentos Adelante de nuestra gente